En el 2002 se tocaba con mi banda en el festival más grande de toda la cuerda Controbamos un cover con un plan de admiración, muy gente enloquecía y coriaba la canción El aguante del puro día, la independencia de mi nación, que ya no tiene conciencia Arreglamos la batalla con un muro de la muerte, donde se niegan duros los amigos y me entiendan Una buena canción que todos nos conocían, mientras muchos se han creído Hey amigos como están, soy César Montes de Wasteland House Xero Y estamos en Territorio Rock Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!